Bueno, ha sido una muy grata reunión, porque nos ha permitido conversar a fondo los distintos temas. Nosotros le hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos, el marco normativo, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de la obra que se están realizando acá. A nosotros no nos corresponde determinar qué irregular o qué no es irregular, es un tema del fiscal. Nosotros le hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones. Claro, pero hemos hablado de temas irregulares que tienen que ver con la contratación de Democracia Viva, con la Ceremi de Vivienda, donde efectivamente usted dijo que solamente un 3% se había rendido de este trabajo, que tiene que ver con 426 millones de pesos, y que incluso ayer estuvimos, ministro, recorriendo algunos de los macro campamentos Palmaceda, donde efectivamente usted vio con sus propios ojos lo que se había trabajado efectivamente. Bueno, eso va a tener que analizarlo el fiscal, el equipo, qué obras se han avanzado y qué cosas se han hecho. O sea, de hecho, tienen obras que tienen que ver con riesgos de incendio, de seguridad, y usted pudo ver allá que estaban las partes de la red instalada. Toda la parte sanitaria, que el agua para el consumo también está en los alcances y partes instaladas. Todo lo que es iluminación, que hay una parte de la iluminación que está instalada. ¿Cuál es el alcance? Nosotros estamos también analizándolo con nuestro medio, pero eso lo tendrá que ver las obras. Lo que se ha avanzado en las obras es la fiscalía, la fiscalía. Nosotros le hemos entregado toda la información que nos parece pertinente para eso. Ministro, ¿qué tanto conocía de esta información antes de que saliera la prensa? Por ejemplo, ¿la subsecretaria le había informado algo? No, yo no conocía este proyecto en particular, no conocía tampoco la denuncia, pero ese ya es tema del pasado. Ministro, también en otro tema, anoche en reportajes del 13 pudimos conocer la versión de uno de los representantes de Campamento Ideas. Él asegura que desde el Nimbus dio la instrucción básicamente que ellos tenían que contratar a una persona con fondos de ellos a través de una boleta de honorarios y que fue una instrucción recibida desde el Serviu y es una instrucción que habían recibido otras fundaciones también. ¿Usted estaba en conocimiento de este antecedente? Mire, estaba en conocimiento de su programa ayer y lo que ustedes plantearon y a partir de eso nosotros iniciamos un proceso de investigar qué es lo que es, qué es, qué responsabilidad, cómo surgió y no le puedo decir más que eso. No teníamos información, ustedes la entregaron y estamos recabando todos los antecedentes para ver qué, aquí, correcto. ¿Y preliminarmente qué le parece? Sí, no voy a opinar de eso hasta no tener toda la información del caso. Usted ha tenido contacto con Catalina Pérez, finalmente ayer fue allanado su domicilio, no se ha conocido más declaraciones a lo que fue en la Cámara de Diputados cuando ella suspende su trabajo también en la vicepresidencia. No he tenido contacto. ¿Y va a conversar con ella? ¿Se le van a pedir antecedentes por parte de la Fiscalía también en este caso? La Fiscalía tiene su propio plan de trabajo. Va a invitar personas, va a escuchar a distintas personas, esa es la tarea y lo más probable que lo haga con ella, pero yo no estoy convencional y pregunto si va a la Fiscalía. Ministro, otro antecedente que llama la atención es el aumento del plato directo en los contratos del MINDU. Por ejemplo, anoche también dimos cuenta que el 2021 aumentó del 16%, el 2022 a un 46,6%. ¿Qué le parece a este plan? ¿Qué se puede atribuir? Vamos a revisar, no le voy a contestar eso ahora porque depende mucho de la naturaleza de las obras. Hablar de 46%, si tiene que ver con un proyecto de las características, más bocho río, por ejemplo, que es un proyecto muy grande, de alto costo, eso es distinto que si es para pequeñas obras o obras medianas. Por lo tanto, voy a investigar también eso para ver el alcance que tiene y se lo voy a hacer llegar a ustedes directamente. ¿Pero el trato directo debería cambiar, Ministro? Es que depende mucho, el trato directo depende mucho de las condiciones, cuando no hay empresa, hay regiones como esta que acabamos de hacer una licitación, solo se presentaron, de 3.800 viviendas aquí, solo se presentaron finalmente dos presas, las demás, hubo 16 y después se retiraron, justamente por este caso. No vamos a hacer trato directo, pero tenemos que construir esa vivienda acá y tenemos que encontrar el camino para hacerla, cumpliendo todas las normas. Ministro, dice que democracia viva finalmente en la punta de la ISB, en la investigación, el presidente dijo que efectivamente ahora se tiene que empezar a investigar todas las contrataciones que se han realizado, no solamente en su ministerio, sino en las distintas reparticiones. ¿Usted descarta que no haya más irregularidades que tengan que ver con democracia viva o con revolución democrática? Mire, yo no puedo opinar de eso, pero espero que no lo haya, pero para eso es una investigación, para ver si efectivamente hay otra irregularidad o no hay otra irregularidad. No tengo ningún dato, si lo tuviera, mi obligación sería entregarlo acá directamente al fiscal. Pero uno de los datos que usted entregaba, por ejemplo, el día de ayer y que conversó con los parlamentarios, tiene que ver con esta doble contratación que había efectivamente entre el serbio y democracia viva y que no se descarta que hayan otras fundaciones, entre ellas también ProCultura, entre otras que también han ido trabajando con la gente de Antofagasta. ¿Cómo se le explica a la gente de Antofagasta respecto a esto? Yo quiero ser muy claro, yo no conozco una persona que tenga dos contratos. Puede que no haya, pero yo no lo conozco. ¿Antecero en el comunicado público salía que hayan dobles contrataciones? No, no es eso lo que dice el comunicado, dice que una persona que fue contratada en una institución, en una fundación, cumplía tareas en otra, en el serbio y en el serbio. Eso es lo que dice, no hay doble contrato, contratada en un lugar para cumplir. Esto tiene que aclararlo en todo su alcance fiscal. No es una sola modalidad, hay distintas modalidades que lo hicieron y este es un problema que se está investigando. ¿Usted considera que tiene que haber modificaciones en el sistema de traspaso de recursos del Estado a fundaciones? La ministra Vallejo, el presidente Boric, también ha indicado que quizás se tienen que hacer modificaciones, que hay una relación muchas veces entre políticos, fundaciones, que son entidades privadas, con recursos del Estado. ¿Tiene que haber alguna modificación? Hay relaciones con otro E, o sea, todos conocemos Techo para Chile, un conjunto de gente relacionada, todos conocen la Fundación Nacional de Superación de la Pobre. Hay vínculo, efectivamente. El método que hoy día tenemos ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando. Tiene defectos grandes. Nosotros ya tenemos una propuesta para modificarlo y lo vamos a poner en discusión. Hoy día en la noche, en Santiago, tenemos reunión, invitamos a 23 fundaciones para conversar con ellos sobre el rol que están cumpliendo, los vacíos que esto tiene, la necesidad de perfeccionar, porque creemos que es muy importante la relación pública, privada, organizaciones sociales. O sea, distintas instituciones tienen que cumplir distintos roles. ¿Podría indicar quizás cuáles podrías... No, no voy a indicarlo aún, pero tienen bastante que ver con temas que han surgido, que han sido obvios, que son vacíos, insuficiencia de los procedimientos y de las maneras de control y otras cosas. Ministro, también es muy importante que la gente que nos está viendo en la casa, sobre todo aquellos que viven en los campamentos, tengan una solución más allá de este conflicto y este escándalo político que directamente los afecta a ellos. Son varios los campamentos, diez campamentos que tenían los trabajos de hace varios meses por democracia viva, que los ayudaba, por ejemplo, en uno de los temas muy importantes que son el agua potable y también los incendios. ¿Qué solución se les va a dar a ellos luego que finalmente se les pida a democracia viva que devuelvan los recursos? ¿Cómo se van a hacer cargo de estas necesidades finalmente? Mire, su pregunta es muy importante, porque todo esto sea en un contexto de un plan de emergencia habitacional. Chile está con una emergencia habitacional. Hay 650.000 familias que no tienen dónde vivir, de los cuales alrededor de 100.000 viven en campamentos de distinto tipo. Y hay un plan de emergencia. Y eso significa distintas cosas. Construir más viviendas, lo primero. En lo que se refiere a campamentos, nosotros hemos hecho una diferenciación. Hay campamentos en los cuales pueden radicarse en el mismo lugar. En la mañana tuvimos reunión con dos de esos campamentos. Uno de Arenales acá y otro del campamento Constancia. Aquí estamos viendo distintas maneras, que no tienen que ver con una habitabilidad primaria, tienen que ver con cómo se termina residiendo ellos en el lugar donde están saneando los títulos. O sea, que tengan títulos saneando la urbanización y muchas otras cosas. Y además de eso, en aquellos otros campamentos que están en condiciones de riesgo de distinta naturaleza, viene riesgo ya sea por sanidad, por servicio, por riesgo de la propia condición. En fin, en ese caso estamos con programas de habitabilidad. O sea, aquí hay un trabajo lo más serio que podemos para que realmente, junto a enfrentar la raíz de los problemas, que es la ausencia de vivienda, también respondamos a las personas que están viviendo muy mal en campamentos. Perfecto. Ahí las declaraciones del ministro Montes que se va. Muchas gracias. En términos generales, una vez aperturada la investigación, se discusieron una serie de diligencias, entre las cuales una orden de investigar al abrir de la Antofagasta de la PDI, como también distintos requerimientos de información, tanto a la Contraloría General de la República, a la Contraloría Regional, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Seremia de Vivienda de Antofagasta, para los efectos de remitir, acompañar los antecedentes pertinentes que dijera en relación con la materia que resulta investigada por la Fiscalía en este momento. Asimismo, se informó al Consejo de Defensa del Estado, para los fines pertinentes, la existencia y la investigación para que ellos adopten las medidas conforme la historia de sus atribuciones. Además, se han solicitado al juzgado de garantía distintas autorizaciones judiciales que se han aprobado por el tribunal y se han llevado adelante, vinculadas naturalmente con la recopilación de antecedentes, vinculados a poder reunir medios de prueba para acreditar los hechos en materia de investigación. Así, en este orden de ideas se han realizado diligencias de un trabajo de registro de incautación a la Seremia de Vivienda de Antofagasta, como también al domicilio que figuraba en el Servicio Impuesto Interno en la Comuna de Muñoz, en Santiago, de la Fundación Democracia Viva. Y el día de ayer se realizaron otras diligencias, autorizadas por el tribunal, que hice en relación con los domicilios que manteníamos del señor Andrade, entre los cuales se realizó una de ellas en que pudo obtenerse un resultado favorable incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. Fiscal, preguntarle para que quede claro, ¿esta investigación se hace en el Plan Democracia Viva o ya se amplió a otras fundaciones? Está actualmente relacionada o conectada con la Fundación Democracia Viva. Ese es el hecho base respecto del cual partió la investigación y en el respecto del cual nos encontramos indagando. No descartamos que se puedan agregar otros hechos, pero no tenemos denuncia relativa a ningún otro y tampoco quiere ya eliminar. El Ministerio de Vivienda, el día de hoy, a través de su ministro, Carlos Montes, entrega antecedentes relativos a la Fundación Democracia Viva. En cuanto a su contenido y alcance, tenemos que revisar los antecedentes que nos han entregado para poder adoptar algún tipo de confusión. Fiscal, con respecto a los allanamientos, ¿qué se hizo precisamente a la Fundación? ¿Se encontró algo? ¿No se encontró nada? ¿Era una oficina? ¿Estaba vacío? ¿Era un domicilio o era solamente una pantalla de la Fundación? Era un domicilio que se encontraba en la comuna de Ñoa, resultó ser un domicilio particular en que vivía una persona natural. No funcionaba la Fundación Democracia Viva y no había ningún antecedente que la conectara con la misma. Por esa razón se solicitaron al juzgado de garantía de otras autorizaciones judiciales vinculadas a la entrada de registro de incautación para poder recuperar estos antecedentes y que puedan servir como medios de prueba que se realizaron el día de ayer con resultado positivo. ¿Y en el caso del allanamiento a la casa de Catalina Pérez, ¿se encontró alguna algo? Si me consulta por un allanamiento realizado el día de ayer a un domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lo que me gustaría señalar y dejar en claro que a todos los domicilios respecto de los cuales se realiza la diligencia, incluyendo el de Arcángel, se trataba de domicilios fijados o respecto del cual los antecedentes indicaban que se trataba de la morada de quien resulta investigado en esta investigación. Me refiero al señor Andrade, razón por la cual no teníamos ningún antecedente, que ese domicilio pudiera ser compartido o tener algún tipo de anexo, vinculación con la diputada Pérez. ¿Fiscal, se evalúa quizás allanar el domicilio del ex-SREMI que también está haciendo los jueces? No puedo hoy entregar esa información, es materia de la indagación, todo con la finalidad de asegurar el éxito de la misma. Fiscal, y para que quede claro también, ¿quiénes hoy están en calidad de diputados en esta continuación? Mantiene en calidad de diputados el ex-SREMI Antofagasta, señor Conchera, y el presidente o representante de la Fundación Democracia Viva, señor Andrade. Y respecto a la colaboración de Daniel Andrade, usted nos dice acá, nos indica que se tuvo que hacer solicitar una instrucción por parte del juez de garantía. ¿No había colaboración por parte de los diputados? Yo me enteré de que el señor Andrade deseaba colaborar con la investigación a través de distintos medios de comunicación social el día de hoy en que apareció ese dato. Yo lo desconocía en la carpeta de investigación que nosotros mantenemos en la Fiscalía Local de Antofagasta, nada de eso hay. No sé en qué tribunal o juzgado habrá realizado esa presentación. Y si fuera el octavo, eso lo desconozco. Pero lo que sí resulta claro es que lo que yo puedo comentar es que con autorización judicial de incautación se recuperaron ciertas especies de parte del señor Andrade, que son las antes mencionadas, y eso nos permitirá, esperamos, contar con antecedentes para esclarecer los hechos denunciados. Gracias. Bien, Fiscal, si nos puede comentar un poco sobre esta visita y esta reunión con el ministro. Bueno, desde la semana pasada, buenos días a todos. Desde la semana pasada habíamos programado con el señor ministro como Fiscalía Regional de Antofagasta a su visita. Esta tiene por objeto y tuvo por objeto la entrega de un sinnúmero de antecedentes contenidos en tres archivadores. Lo hemos chequeado y además hemos hablado por parte, digamos, del fiscal titular de la causa, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, sobre los alcances de la investigación y un poco más también sobre las diligencias que vendrían. ¿Estos son antecedentes nuevos? ¿Ustedes ya los manejaban? ¿Aún no los revisan? Son antecedentes nuevos. Hemos chequeado desde lo formal su contenido. Son alrededor de 30 resoluciones de distinta naturaleza que dice relación con principalmente convenio y traspaso de fondos entre el servicio de vivienda y esta fundación. Y obviamente requiere un exhaustivo análisis por parte del fiscal titular, lo cual será en los próximos días. ¿Durante un periodo en particular? Bueno, establece, digamos, desde el momento en que se comienzan a firmar estos convenios y también algunas partidas presupuestarias anteriores. Pero como le digo, en el fondo requiere un análisis nuestro, así que muy por encima les puedo señalar qué es lo que se acompañó y hicimos un checklist, chequeamos qué es lo que se había acompañado, por un tema, digamos, de cada vez que se incorpora antecedentes a la fiscalía o se singularicen algunos antecedentes hay que indicarlos concretamente y eso fue el motivo de la reunión, entre otras cosas. ¿Ustedes habían solicitado esa documentación previamente o es algo que les llegó de manera voluntaria? Lo entregaron voluntariamente, pero el fiscal ya había decidido, digamos, muchas de ellas estaban dentro de los requerimientos de información que como fiscal está realizando. ¿Se fijaron algún plazo para poder tener una nueva reunión? No, por ahora no, por ahora no, pero sí, digamos, existe la disposición de parte de ellos, como así también el fiscal si requiere algunos nuevos antecedentes que probablemente van a ir surgiendo, se van a ir solicitando. Perfecto. Gracias. Gracias.